¡Buenas noches! Bueno, yo soy Pato Velázquez, el mueco, y bueno, sí, hoy vengo a hablar de la amargura porque yo he notado que en toda familia, en todo grupo de amigos, siempre hay un amargado, ¿sí o no? Incluso en todo público, por ahí vio una señora diciendo como que, uff, ya salió ese mueco, uy, no. Los amargados de por sí se tiran todos los planes. ¿Tiene más energía el lote de un indigente que los berracos, mano? Uno hace la propuesta el domingo en la mañana, ¿no? Y uno dice que hay familia y si nos hacemos un paseo, por allá nos bañamos y hacemos un zancocho y una vez sale el tío amargado, no. Hacen esta jeta, ¿ves? No. Eso por allá es peligroso, llega a llover una creciente y uno no sea bruto, pero si nos vamos a bañar es en una piscina. Y ellos dicen que no, peor, qué cochinada, mano, en las piscinas se orina, no, 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 no. Al menos en el río la creciente lleva a los miedos, no, 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 no. Mano, de verdad, a ese amargado le llamo el amargado taxista porque siempre yo por allá no voy. Que es ese mismitico que cuando uno le cuenta, tío, miren que estuvimos en paseo. No duden en responder, dicen que uy, no invitan, no, no invitan, oiga, que... Mano, amargado, siempre. Mano, ese amargado, mano, no lo puede ver feliz a uno, mano. Y parece Shakira, lo ven feliz a uno y hasta una canción le hacen, mano, con tal de amargarlo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mano, de verdad, mano, los amargados así son, mano. Uno les cuenta, mire, me compré estos zapatos, 700. Es que por esto me pagan. 700 mil pesos son originales. Y ellos les van diciendo a uno, es que están bonitos. Yo ya los había visto, un amigo que compró uno de los mismos, claro que la réplica. 600 mil pesos más baratos, pero son los mismiticos. Usted con esa plata hubiera comprado siete pares. Y uno, ay, Dios mío, ¿pa' qué le conté a este hijuep? Mano, porque el amargado de por sí es criticón, mano. Nada le gusta. Yo le digo el amargado a Tris Triple X porque se vive quejando, mano. De verdad, mire, que ella me dijo, dice que uy, no. Uno ya va a esa tienda donde Don Orlando y eso no hay nada. Esa tienda pelada, pelada, no tiene nada de surtido. Y uno dice que sí, pero es que usted le debe dos millones de pesos enfiados, mano. Y me va diciendo, dice que no, y hasta que no surta no le pago. O, por ejemplo, critican la música contemporánea, ¿no? Empiezan, dice que uy, no, esa música de hoy en día, qué porquería. ¿Qué es eso? Dice que el tití, dice que me preguntó que si tenía muchas novias, que hoy tengo a la una, que hoy tengo a la otra, pero que no hay boda. ¿Qué es esa porquería? Eso es pernicioso. La música de antes sí era bonita, sí dejaba mensaje, uno sí, a ver, como cuál. Por ejemplo, el aventurero de Antonio Aguilario, ¿no? Pero sí es la misma pendejada, solo que en ranchera, no jodas. Mando por eso, si van a criticar y se van a amargar la vida, por lo menos tengan argumentos. Muchas gracias. Que los decida, chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!